Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Fabricio, teníamos la duda de si eras abogado. Sí, sí, soy abogado. Ah, bien, bien. Contanos qué fue esta presentación, en qué consistió. ¿Cómo no te escucho bien? Perdón. Si podés contarnos en qué consistió esta carta de documento que le mandaste y si fue dirigida a la conductora o a la radio en general. Bien, la carta de documento fue dirigida personalmente a la conductora, no a la radio. Como saben todos, fue producto de su acerto vertido el día de ayer, su programa labial, en el cual se limita a negarle a la provincia de Jujuy la pertenencia al Estado Nacional Argentino, ¿verdad? Entonces, a tenor de ello, en virtud de disposiciones de leyes nacionales que me facultan al efecto, remití el telegrama que tuvo cierta trascendencia en las redes sociales, ¿verdad? ¿Vos te enteraste por las redes sociales? Sí, me enteré por las redes sociales. Me enteré por las redes sociales. Primero de sus dichos, y por supuesto también luego de la repercusión que tuvo la carta de documento, así como también las palabras del gobernador y de muchos famosos que en gran medida apoyaron a los jujeños en esta causa ante los desafortunados dichos de esta señora. A ver, quiero hacer hincapié una cosa. Utilizar la palabra desafortunado para mí es incorrecto, ¿no? Porque implicaría de alguna manera atribuir a la fortuna, o en este caso a la mala fortuna, ¿no? Sí, sí, claro. Para mí, lamentablemente, refleja su verdadera forma de pensar, lo cual, por supuesto, es lamentable, ¿no? Porque entiendo que la lucha para contra la discriminación, en todas sus formas, por cuestiones de raza, sexo, etnia, nacionalidad, lo que fuera, es una cuestión que nos compromete a todos y principalmente, más aún, si se trata de una persona que tiene a cargo un medio de comunicación. Por supuesto. Y al canse nacional. Claro. Es correcto exigirle una cosa mayor de responsabilidad al respecto. Sí, Fabricio, no sé si sabe, seguramente sí, pidió disculpas, dice que la malinterpretaron y también se escudan mucho en la cuestión de que... En el humor y que el humor lo amerita, qué sé yo. Nosotros hablamos acá, no nos sonó y nos causó gracia a ninguno, acá ningún norteño, creo, no tan solo los juqueños, ¿no? A ver, a mí, si pidió disculpas y se retractó, enhorabuena, no lo escuché, no lo escuché, la verdad. Pero, bueno, si se trató de una cuestión de humor, evidentemente es un humor bastante desagradable, por lo menos para el juqueño, ¿no? Sí, 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 sumamente chocante, sí. Y para el pueblo boliviano también, ¿no? Sí, sí, porque es como si fuese... Como si fuese algo malo ser boliviano, digamos. Exactamente, como se refiere peyorativamente al pueblo humano boliviano. Y por otra parte, quizá, y esto es otro tema importante que yo quería aclarar, porque he escuchado gente decir que al ofenderme yo, porque me digan boliviano, estoy discriminando, indirecta o inmediatamente, no, eso es absurdo. Yo lo que quiero decir, no más que producto de una completa tergiversación de mis dichos, ¿por qué lo digo? Porque a mí no me ofende que me atribuyan otra nacionalidad, lo que me ofende es que me nieguen la propia. Absolutamente, absolutamente, clarísimo. Está en la carta documento, aparte. Sí, Fabricio, no es una ofensa porque nos tilden a los norteños en general de bolivianos, no es esa la ofensa. Sí, como vos decís, que haya dicho que hay que decirlo, no son argentinos, dijo, textual. Soy tan argentino como ellos. Absolutamente, absolutamente. O más, teniendo en cuenta la historia, ¿no? Y sí, o más teniendo en cuenta la historia. Claro, exactamente. El aporte jujeño. Exactamente. ¿Cómo ha caído, Fabricio, al margen, digamos, de tu carta documento? Vos sos joven, sos jujeño. ¿Cómo ha caído entre el resto de los jujeños vos que estás ahí, que nos podés contar? Y, a ver, la verdad que mucha gente me felicitó, estuvo completamente de acuerdo con mis palabras, porque lo cierto es que causó una especie de indignación generalizada en el pueblo de San Pedro, que es donde yo vivo, ¿no? Sí. Por lo tanto, era muy difícil pensar que algún jujeño no esté de acuerdo con las cosas que yo expongo en la carta documento. Claro, claro. Era muy difícil pensarlo. Claramente, claramente. Claro. Bien. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Gracias por tu tiempo. No hay por qué. Mucha gusto. Un abrazo. Un abrazo.